Música Primero fue el voto femenino Pasó más de medio siglo y las mujeres se soltaron las trenzas Hoy las mujeres viven una nueva revolución La sexual Temas que antes eran tabú Las mujeres se atreven a hablarlo A confesarlo y lo más importante a vivirlos El primer paso de la revolución comenzó en 1973 Con el libro Mi Secret Garden de Nancy Freeday Fue el primer texto en derribar la teoría que solo los hombres tienen fantasías sexuales Las mujeres no solo se atreven a confesar sus fantasías Sino también a realizarlas sin miedos y sin tapujos But I'm feeling Redetos, juguetes, ropas, momentos, personas Y cosas realmente sorprendentes Están en el cerebro femenino Según un estudio de la Universidad Canadiense de Leadbrick Las mujeres tienen en promedio 0,77 fantasías sexuales diarias Estas aumentarían durante la ovulación a 1,3 fantasías En los próximos días se lanzará en Chile el libro Ellas tan bellas Fantasías eróticas de mujeres decentes De los autores españoles Anselmo J. García Curado y Germán Fuentes Sánchez Quienes durante dos años entrevistaron cerca de 600 mujeres Quienes les revelaron sus fantasías e historias más sinceras, apasionantes y escandalosas Preguntas piolas como ¿Te gusta o te repele el semen en tu boca? No siempre me gusta Aunque me gusta ver la cara de excitado que se le pone Me es indiferente, depende del momento Me lo trago Menos cuando tengo menstruación Me gusta Pienso que es parte de su cuerpo, de su esencia, de lo que me gusta No me gusta nada, me da asco ¿Qué es lo más fantasioso que te hubiera gustado hacer y nunca has contado? Acostarme con algún compañero de mi hijo Me gustaría ir flagelando lentamente y con cuidado el cuerpo cavernoso del pene De un hombre sumamente atractivo E ir viendo cómo se desangra y con mi lengua lamer su sangre Ser la mía sexualmente por la lengua rugosa de mi gato Cuando llegas al orgasmo, ¿en qué piensas? En estar con dos hombres a la vez Que no acabe nunca En mi pareja, aunque parezca curioso No pienso, debo dejar de pensar para llegar Siempre La dictadura del hombre y su fantasía se acabó Hoy son las mujeres quienes están tomando las riendas en el ámbito sexual El libro Las 50 sombras de Grey lo demuestra El éxito ha sido mundial Y ya comienzan los preparativos de la película De hecho, recientemente se anunció a quienes interpretarán a los protagonistas La actriz Dakota Johnson Y en el rol del millonario Christian Grey El actor inglés Charlie Hanna Porque finalmente todos tenemos fantasías sexuales Hombres y mujeres Pero son ellas quienes hoy salen del clóset de la sexualidad Y lo asumen Mami, vamos a ser el sexo ¿Y usted qué fantasía erótica tiene? Mami, vamos a ser el sexo